La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Hola Pri, te escribo porque necesito un consejo. Mi hijo de dos años está enfermito y me cuesta mucho darle las medicinas. Tengo que obligarlo. Por favor, ayuda. Este fue el mensaje de Meiling a través del Facebook del ABC de los Padres. Por supuesto, le contesté. Apenas vi el mensaje, pero decidí compartirlo con ustedes acá, ya que es muy frecuente que niños pequeños lloren con las medicinas. Les sugiero lo siguiente. Lo primero, con un peluche o un muñequito de ellos, que lo acompañe en estos momentos es maravilloso. Supongamos que el niño tiene un gatito de peluche que se llama Félix. Y entonces usted converse con Félix, dígale cómo tomarse la medicina, que la medicina le hará sentirse mejor y finja dársela. De este modo, será más simple que acceda a tomarla. Lo segundo es evite darle la medicina a costado, que esto es algo que hacen mucho los padres, ya que él tiene una sensación de que se va a ahogar. Entonces, mejor de pie. Si usa una jeringa, es mejor apuntar hacia las mejillas la jeringa. Por lo general, solemos hacerlo hacia el interior de la boca y hace que los niños sientan náuseas y ganas de vomitar. Así que hacia la mejilla. Lo cuarto, divida la dosis. Es mejor que se la dé a poquitos que toda en una sola cucharada. Si se lo da en cuchara. Y finalmente, si comienza a llorar al ver la medicina, mantenga la calma. Lo peor que puede hacer es convertir el medicamento en un castigo o una lucha de poder cargada de gritos, amenazas y enojo. Enfagro presentó la sección Preguntas y Respuestas.